Esta mañana varias autoridades junto a padres de familia y alumnos de la Escuela Fiscal La Inmaculada fueron parte del evento de entrega de un bloque de aulas para la institución educativa. La directora del plantel agradeció el proyecto que fue impulsado desde el Plan Binacional y el Gobierno Local de Zamora. Con la construcción del bloque de aulas, nuestros niños y niñas se sienten muy a gusto y hoy que tienen aulas pedagógicas adecuadas, es digno de reconocer que no solo son palabras, sino que ofrecen y cumplen los compromisos propuestos. La titular de la institución educativa aseguró que estos proyectos motivan el adelanto y desarrollo de los planteles como dicha escuela, en donde se educa un importante número de estudiantes. Porque las buenas obras no solo causan la gratitud de las otras personas, sino también engrandecen a los seres humanos mucho más que las palabras. El alcalde del Cantón Zamora, Ingeniero Esmilka Rodríguez, aseguró que los proyectos de estas características permitirán fortalecer el desarrollo y compromiso académico en cada uno de los planteles educativos, al igual que la Escuela Inmaculada. Dos planteles, como la Escuela Eloy Alfaro y Amazonas, fueron beneficiados también con proyectos de infraestructura. Por ello justamente queremos articular de que la educación siempre sea lo primero, de que la educación tenga el nivel de los más grandes estándares de calidad a nivel de la nación y del mundo. La representante del Plan Binacional aseguró que tras estos proyectos, hay aún más compromisos de trabajo, de continuar apoyando este tipo de iniciativas que sirvan a la sociedad. Hemos podido cumplir con esta importante obra, el bloque de tres aulas de la Escuela Amazonas Eloy Alfaro, La Inmaculada. Ahora está en sus manos, cuiden de ella, que en estas aulas se tejan y se escriban los grandes sueños por conseguir del Ecuador. Aquí están los grandes profesionales para el aporte del desarrollo económico y de la matriz productiva que nace en Zamora, Chinchipe. Gerardo Vivanco, Informativo Visión.